El Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos La realidad es que los Evangelios no llevan el título de su autor, de su compositor Y tradicionalmente se vincularon Mateo y Juan a discípulos de Jesús Y Marcos y Lucas a acompañantes o compañeros de discípulos de Jesús Históricamente se ha vinculado Marcos con Pedro y Lucas con Pablo Y es porque Lucas viajó con Pablo y aunque como vamos a ver en esta semana Juan Marcos, Marcos también viajó con Pablo Pero solo un viaje porque no pudo hacer más La historia nos vincula precisamente a Juan Marcos Y veremos quién es en próximos días Como el autor del Evangelio Y nos va a servir para descubrir la gracia de Dios En alguien que comenzó mal Pero que terminó muy bien Continuamos el resto de la semana con el estudio del Evangelio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!